Ya les voy a grabar un poquito de vídeo de una quebradita que pasa ahorita. Es una quebradita que está más grande que el río Tepe Micho, pero aún así le llaman quebrada. Esa alcanzadera donde viene la corriente, por acá, en medio de los árboles. Aquí les voy a mostrar un poco, ahí hace una curva, y luego sigue acá, y aquí estoy al bordo, no hay cangrejos, ya busqué, no hay cangrejos para nada. Se los acabo a arriagar, por eso que ya no hay, y aquí sigue para abajo. Ahorita, este, esta no sé cómo se llama la quebrada, es una quebrada que le llaman la quebrada de la masa ácida, así le llaman. La quebrada de la masa ácida, no sé por qué. Quizás debe ser ácida el agua o algo, pero, por algo. Pero no me aviento ahí, porque, arriba, donde empieza más o menos la quebrada, es un parquecito donde llevan los perros a pasear, y se hacen por todos lados por ahí, entonces, la acorrentada se la trae ahí, y entonces no es muy bueno bañarse en esa agua. Pero, pues, aquí para que vean cómo es un poquito de la naturaleza, un pequeño viaje por la naturaleza. Y aquí estoy, a dos milímetros de una plantita, para que la vean. Y está, bueno, dos pulgadas de distancia, mamá. Opa, otra vez. Espero les guste el video. De la quebrada. Cuando crece la acorrentada, como pueden ver acá, es agua turbia, ahorita está... bien sucia el agua, porque ha caído una tormenta, entonces, como pueden ver acá, va bien sucia, pero aquí no pasa bien fuerte.